Mi señor esposo, lo esperaba. ¿Algún acontecimiento especial? No, hoy tuve una idea y me gustaría saber su opinión al respecto. Diga. Su hijo Luis Felipe me dijo que si yo quisiera me enseñaría a leer. Yo me negué naturalmente, pero después pensándolo, es su hijo mi hijastro, no hay nada malo. Si vuestra merced lo permitiese... ¿Leer? Mi hijo tiene mucho más que hacer. Por suerte empezará a trabajar con el comendador o muy pronto estará enseñando a los burros. Vaya a buscar algo de agua y a llevarla a nuestros aposentos. Vuestra merced no se opone. ¿Por mí? ¿Si quiere intentarlo? Pero yo creo que no lo logrará. Vuestra merced es muy vieja para aprender alguna cosa. La cabeza ya se le endureció. Hablaré con Luis Felipe si mantiene su ofrecimiento. Yo aprenderé. Permítame. Pase, es un placer. A mí me gustaría saber. ¿Su merced mantiene el ofrecimiento de enseñarme a leer? ¿Y por qué no lo mantendría? Su padre, mi esposo, se rió cuando supo de mis pretensiones. Pero no dijo que no. Voy a preparar el material y pronto comenzaremos. Vuestra merced no se arrepentirá. Hay un mundo por detrás de las palabras que es fascinante. Lo creo. Señor Luis Felipe, disculpe la franqueza. Confieso que antes de que vuestra merced llegara, yo le temía. ¿Me temía? Sí. Su hermana, su padre. Ninguno de ellos me trata con delicadeza. Yo pensé que vuestra merced me fuera a tratar de esa manera también. Pienso que mi hermana y mi padre no lo hacen por maldad. Sí, puede ser. Pero vuestra merced tiene una forma de ser tan diferente. Desde que vuestra merced llegó, esta casa está más clara, qué sé yo. Yo también solo digo tonterías, disculpe. Ah, con permiso. Señora Micaela, le agradezco su elogio. Pero pienso que mi padre y mi hermana aún no le han mostrado sus cualidades. ¿Quién sabe? Con su permiso. No, 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 no.